Tenía 12 años, estábamos en la casa, oíamos ruido. Cuando nos asomamos, pues ya vimos que estaban ahí las personas alrededor de un cadáver. Se llevaron el cadáver y quedó la mancha de sangre ahí. Y yo esperaba ver a alguien que llegara, no sé, pues a limpiar eso, ¿no? Ese día le estuve insistiendo a mis papás, a mi mamá, oye, ¿qué pasa? ¿Quién viene? Creo que como una semana esta que me dijeron, ya basta, ya cambié de tema. Y más que hacer que lo olvidara, la curiosidad fue más. Y pues así fue como me di a empezar a investigar y eso ya se volvió lo que hoy es mi modo de vida, mi trabajo. Soy Dono Mantavera, soy limpiador forense de México. Inicí en mi empresa de limpieza forense hace 20 años. 188, ya llegamos. Señora, ¿cómo está? Habrá Dono Mantavera, limpieza forense. Cuando sucede un homicidio, suicidio, accidente o muerte natural, se comienza con un proceso de investigación, es decir, se le da parte a la policía. La familia se contacta conmigo. Toda vez que ya se terminó el trámite de investigación... ¿Cómo entramos? Mi mamá quedó aquí, pero está con fluidos, ropa y demás todavía. ¿Quieres que entremos por el otro lado? ¿Me permite ver cómo está? Sí. Por favor. Muy bien, y por aquí desalojaron el cadáver en aquella ocasión. Por allí desalojaron el cadáver. Entonces tengo... Señora, entiendo que el cadáver de la persona fue hallado en el piso. Sí, fue hallado su cabeza hacia allá, el cuerpo aquí. Correcto, muy bien. Y es la única recámara que tiene fluido, ¿se entiende? Sí, que tiene fluido, sí. ¿Puedo platicar cómo sería la limpieza? Acá, pues, obviamente son elementos que se pueden reutilizar. Se les va a aplicar una fórmula, se depositan en su fregadero. Tienen que dejar reposar esa fórmula entre 12 y 100 horas. 12 como mínimo, 5 como máximo. Y, este, pueden ya después utilizarlos sin ningún problema. Ahorita en este momento es muy difícil tomar una decisión por sobre los objetos. Pero una vez que me voy, seguramente ya el ambiente cambia. Y, seguramente, su percepción sobre los objetos también va a cambiar. No, 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 no. Ya está. Yo soy autodidacta, me formé a través de investigar en libros, libros de medicina general, medicina forense, libros de investigación, química sobre todo también. La limpieza forense es limpiar sangre, trozos de hueso, piel, gusanos, fauna nociva, moscas, todos los residuos que deja un cadáver, el olor, el olor a putrefacción, también se tiene que ir toda vez que hago yo mi trabajo. Mi relación con la sangre es muy estrecha, es algo que le tengo respeto. Trato siempre de pensar en que esos restos depositados en el suelo, esa mancha de sangre, perteneció a alguien. Como era, no me interesa. Quién era, nunca lo voy a saber, a fondo. Pero yo debo de darle ese respeto. Tengo un sueño recurrente en el cual creo yo que tiene que ver por mi trabajo. Yo voy manejando de noche, la calle, pues es oscura. Hay personas a las cuales no les veo el rostro. No sé si me saludan o se están despidiendo. Es algo que en realidad quisiera saber, pero siento que me falta tiempo. Yo creo que esas siluetas son tal vez las personas que fallecieron. Cuando finaliza mi sueño, es un giro de 180 grados, estoy en el mar. Estoy tratando de salir. Pero nunca lo logro. Es un lugar frío, oscuro. Me muevo, me esfuerzo y de pronto despierto. Al contrario de sentirme atribulado en el día, es un día que sé que me va a estar muy bien en mi situación. Estoy contento, alegre. No sé por qué razón. Únicamente me gustaría, si me permitan hacerles un video dentro de su domicilio. O me les voy a preguntar qué les pareció el servicio. ¿Están conformes con el servicio? ¿Hace tiempos? Si tuvieron algunas dudas. ¿Tus comentarios? Lo que acabas de hacer es... Abrirnos la puerta de la casa. O sea, más que la liberación de un ministerio público. Tú, Don Ovan, eres el que nos abriste la calza de mi madre. Es como si te hubieras metido a mi corazón y hubieras hecho así. Y hubieras hecho la limpieza que hiciste aquí en el cuarto de mi madre. Muchas gracias, señora, por su palabra. Sí. Y no me digas señora porque no me llamo señora. Muchas gracias, Rebeca. Señor Rebeca. Tienes razón. Toda vez que me voy yo, el ambiente cambia. Cambia porque ya no tienen esos restos ahí. Ya no hay algo que les esté recordando que ahí en ese lugar una persona perdió la vida. Obviamente guardan esa pérdida, esa dolor aún. Pero es diferente la manera en que... en el que ya lo van a afrontar. Una vez que yo termine con mi trabajo, comienzan con otro. Y también hay algo que han hecho caro. ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.